Bienvenidos al resumen semanal. Quien nos acompaña en la conducción, su amiga Luz Clarita Rojas, para traerles todas las noticias más resaltantes durante esta semana. Iniciamos con un operativo del CONADIS, el cual lo realizó en las principales entidades públicas de la región. Así es que aquí nos encontramos dando inicio al operativo regional y nos vamos a personalizar en estos momentos a la gerencia municipal, perdón, regional de la Guardia. Así también, no solamente vamos a estar aquí en el vuelo regional, sino también en la municipalidad provincial. También vamos a estar en Tarata, en Perave, en el Hospital Hipólito Unano, en la Solidaridad y otras importantes entidades públicas de la región. ¿Tiene información en torno a las entidades y la capacidad que tienen para los trabajadores? Precisamente para eso venimos, estimados periodistas, porque vamos a constatar, vamos a verificar el cumplimiento de la norma 29.973, la ley general de la persona con discapacidad. ¿Hay una data que manejan ustedes en TAM? Sí la tenemos, pero obviamente el día de hoy va a ser la fotografía actualizada, porque la norma refiere, en cuanto a cuota de empleo, que toda entidad pública está obligada a contratar no menos del 5% de sus trabajadores. ¿Se está cumpliendo, disculpe, esta cuota en el sector público? Vamos a verificar eso, precisamente para ello venimos, con diversos ejes temáticos, la accesibilidad a medio físico. Por ejemplo, en cuanto a ese detalle, vamos a constatar el cumplimiento de la norma técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones, para verificar si la atención al usuario corresponde al cumplimiento de esta norma, la A-120, propiamente dicho. Si los baños son accesibles, si las rampas cumplen con las medidas reglamentarias y otras tipicidades que hay en la norma. Por ejemplo, tenemos aquí una mesa aparte, si vemos acá, por ejemplo, la señora que también es un profesor que no llega a la altura, por lo menos. Bueno, eso es precisamente lo que vamos a proceder y ustedes seguramente van a dar cuenta de ello. ¿Esa inspección que van a hacer, cuántos días va a durar, cuánto va a realizarse aquí? Mire, vamos a estar hasta el día viernes, el día viernes 22, no solamente aquí en TACNA, sino también en Moquegua. ¿Cuántas entidades han previsto ustedes hacer en esta inspección inopinada que quieren alinear? No menos de 15. No menos de 15. Así es. ¿Cuál es la principal falencia que encuentran ustedes en el tema de accesibilidad para las personas con discapacidad o vulneración de derechos? Las principales vulneraciones que encuentran ustedes. Precisamente vamos a constatar esas vulneraciones, presuntas vulneraciones. Pero a nivel nacional, las que se tienen, ¿qué más recurrente que usted encuentra? La más recurrente es en cumplimiento de la cota de empleo, ¿no? La asignación presupuestal que corresponde, que está establecida en la ley de presupuesto público, que no es otra cosa que referir el 1%, en este caso el 0,5 para programas, planes de OREI y CIMAPET, y el otro 0,5 para temas de accesibilidad. Y así también se está constatando a través de otros ejes temáticos el cumplimiento de la norma. Porque, como les digo, no solamente esta fiscalización es de campo, sino también de gabinete. Ahora, en los colegios también se ve el cumplimiento, porque se tiene entendido que mínimamente debería haber dos menores, hasta dos menores con que tengan algún tipo de discapacidad. ¿Se ve que se cumple esto a nivel nacional? ¿Colegios regulares hablamos? Eso también está dentro del plan anual de fiscalización, y los invito a revisar el mismo, ¿no? Porque es, lamentablemente, hay un desconocimiento dentro de las autoridades educativas del cumplimiento de esta norma, o de estos ajustes razonables que le corresponden a los estudiantes, ¿no? A nivel nacional. ¿De qué forma se sanciona si se encuentran irregularidades? Sí, nosotros tenemos 24 tipicidades dentro de nuestro reglamento de la ley 29.973, donde están establecidas las tipicidades. Por ejemplo, en el caso de la accesibilidad, que usted me hacía referencia, el cumplimiento, esta puede llegar hasta 12 UITs, ¿no? Y así también, entre otras tipicidades que van de 11 a 13 a 15 UITs, respectivamente, ¿no? También se ha soltado que también a veces hay problemas con algunas personas que tienen capacidad motriz, como la señora, que a veces en el transporte urbano no quieren recoger los buses. ¿Se está viendo algunas normas o sanciones para estas personas? Porque muchas veces sí se debe sancionarse, pero en la práctica a veces no se concreta, ¿no? Y se ve la vulnerabilidad también a este grupo, ¿no? Sí, muy buena pregunta y le agradezco, porque efectivamente, sobre todo en provincias, se ve lamentablemente el incumplimiento de este impositivo, que es la obligación que tienen los transportistas de recoger a las personas con discapacidad. Ese incumplimiento amerita también una sanción. Y también nos invocamos a las empresas de transporte, a las autoridades municipales, a hacer cumplir esta disposición normativa, porque las personas con discapacidad tienen iguales derechos que las que no lo son. Entonces, nosotros estamos aquí precisamente para ello, para verificar el cumplimiento de la norma y para, en caso fuera necesario, recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionado. Entonces, este día, este viernes, ¿únicamente van a fiscalizar el gobierno regional u otras entidades durante esta semana? A diversas entidades públicas, como la Municipalidad Provincial, vamos a estar a Tarata, con Derave, el Hospital Político Unano, el de la Solidaridad, el Poder Judicial, entre otros. ¿También va a tener sus reuniones, tal vez, con autoridades, para ver el tema de mejoría, tal vez, de algún tema de infraestructura? Seguramente que sí. Mire usted, el día de hoy nos ocupa fiscalizar, ¿no? Más que reuniones, va a ser una fiscalización. Los invitamos más bien a las autoridades a que puedan solicitar asistencias técnicas y vamos a asistirlos en el marco de nuestras competencias. Pero el día de hoy empieza un operativo regional. Y de esta manera se llevó a cabo el inicio de la obra de la institución educativa José Rosa Ara con un presupuesto de más de 300 mil soles. El gobierno regional de Tacna colocó la primera piedra para la ejecución de la obra Construcción de Espacio de Circulación Interior de la Institución Educativa José Rosa Ara. El residente de la obra, José Mamani Talace, señaló que se realizará la construcción de una escalera de concreto, nuevo cerco perimétrico, colocación de pisos interiores, barandas metálicas, jardinera de concreto, pérgolas de madera, entre otros. El presupuesto de la obra es de más de 339 mil soles y será ejecutada en un plazo de 60 días calendario bajo la modalidad de administración directa. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Más fuerte. Este archivo es de madera. A ver, vamos. Más fuerza, más... Ahí estamos. Agradecemos a nuestro director regional de Educación. Es padre de familia, es la familia de la comunidad. Es que hoy nos adverten y nos recibe. Estimados funcionarios y equipo operativo del gobierno regional. Reciban el saludo cordial y fraterno de nuestro gobernador, don ministro Rezobledo y de la Dirección Regional de Educación. En esta oportunidad, para hacer realidad, un tema que ustedes tenían previsto, que tiene que ver con la construcción de un nuevo, llamémosle así, una infraestructura que tiene que ver con el tema del desplazamiento de ustedes, queridos estudiantes. Fíjense que nosotros, en coordinación con el gobierno regional, venimos realizando mejoras en cada uno de nuestros locales escolares, pero principalmente atendiendo necesidades prioritarios. Queremos que este es una necesidad por un tema de evitar y fortalecer escuelas seguras y acogedoras. Seguiremos trabajando, porque tenemos previsto muchas obras de mejoramiento de infraestructura y también proyectos que involucran equipamiento en muchas de las instituciones de las ciudades, no solamente de la provincia extranjera, sino también de las demás provincias, con el amparo de mejorar el servicio educativo y principalmente que reducen los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes. En este sentido, va el compromiso también de la dirección regional de monitorear el trabajo y la obra que se realice en esta institución educativa y que se cumplan con los brazos previstos. esperamos que el día de su culminación también estemos aquí para poder dar fe de lo que se ha hecho o que se ha hecho con responsabilidad y de manera adecuada. En este sentido, felicitamos a la comunidad educativa reiterar el saludo de nuestro gobernador y ya nos acorablar siempre por mejorar el servicio educativo de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señor director, señorita su directora, profesores, representantes del gobierno de la señora, compañeros todos, soy la caja Alcalde del nivel primario de la institución educativa José Rosara. En esta oportunidad, quiero darle las gracias a nombre de todos mis compañeros por iniciar la construcción de una ruta de evaluación muy importante para nosotros, la cual servirá mucho en el caso de emergencia. Nuevamente, muchas gracias por su apoyo. Gracias. Entre otras noticias, anuncian las actividades que se van a realizar por motivo del Día Mundial del Agua. Hoy, lunes 18 de marzo, estamos transmitiendo desde la Dirección Regional de Agricultura, el día de hoy se está realizando una conferencia para la comunidad en la cual se vienen anunciando las diferentes actividades por la Semana del Agua. que se celebra específicamente el 22 de marzo a nivel mundial. El día de mañana, mañana 19, nos va a haber un animal a las 3 de la tarde que va a estar dirigido por nuestro biólogo de la misión local de Aún José Carizal. Ojalá que estén en ese lugar a través de todo lo que estamos involucrados, podemos entrar en el tema de la calidad de agua. Por ejemplo, el funcionario viene explicando que el día de mañana se va a realizar un webinar con respecto al cuidado del agua. Y para el 20 de marzo se va a restar una visita y limpieza al río seco a partir de las 3 de la tarde. Particimos, por ejemplo, alumnos y docentes del Centro de Hicro y voluntarios de la Red de Aguas Móvenes de TACNA. del Distrito de Lugua a la vacina. A través de cómo deben preservarse los cauces de los ríos y las fajas en la matrimonía. Cómo debe estar cómo está la abogada y cómo debe ser el agricultor. Siguiente. El día 21 Juan Ibarra también va a ser dirigido por el ingeniero Víctor Godoy. Él trabaja en la Autoridad Administrativa de Capino con la AAA. ¿Qué va a presentar? El tema va a ser el portal observatorio que tiene o si le va a enseñar cómo entrar cómo ingresar al repositorio que tiene la Autoridad Nacional de la Opa. Es necesario tramitar pues los usuarios en la prensa o otras instituciones informaciones cuando la información está en el trabajo para el 21 de marzo se va a realizar de forma online otro webinar con respecto al portal de observatorio de recursos naturales de la ANA. El exponente va a ser el ingeniero Víctor Godoy especialista del sistema de información de EPS de la Aplina Ocoña Este webinar se va a organizar a partir de las 3 de la tarde y organiza la administración local del agua de Caplina de la Ocova. Hay que visitar a la página web de la Junta Hay cosas interesantes muchas veces los actores no consideramos siempre estamos que hemos quedado en un mito en un mito de que hablamos de cosas que no es porque técnicamente en recursos no podemos engañar a los administradores ni a las instituciones porque no tienes una palabra mal dicha que está escrito o está o no en la página web de la Ocova. Quédeme decirle que las actividades por la Semana del Agua inician con esta conferencia para la prensa y en su día central el día 22 de marzo también se están programando diferentes otras actividades. Entre más receptantes en lo que se pudo haber expuesto en el transcurso de esta transmisión en vivo es la visita al río seco y frente al webinar organizado por diferentes instituciones de manera online. El 29 de marzo también se va a organizar una charla sobre la importancia de la cultura del agua que estaba dirigida a los alumnos y docentes de la institución educativa particular verdad y vida veritas en vida y el programa municipal educa del distrito de Bocoyay. Esta charla se va a realizar en el auditorio de esta institución de la institución para explicar en el auditorio de la ciudad para explicar el futuro de la obra. El día 22 en viernes en su día central el 22 de marzo se va a realizar una gestión integral se va a realizar un foro acerca de la gestión integral de acuífero Caprino a las 10 de la mañana en el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna. Participa la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico, Aguas Subterráneas, La Llerada de los Palos, la Municipalidad Distrital de La Llerada de los Palos, la Dirección Regional de Agricultura de Tacna y la Administración de Cáceres del Agua de Caprín de López. Dicho eso, quiero resumir, yo quiero dar un mensaje, a ver, siga, bien resumidita. Nueve veces, siempre yo cuando reviso alguna bibliografía, voy a la red hotel mundial, probado. Después voy a América Latina, luego voy a la información de Sudamérica, luego voy a la información de Lima, de Perú, luego voy a Lima, luego voy a la región, y luego voy a Tampo, porque mira, son signos que uno no puede, en agua, no podemos ligeramente decir, pues el problema de agua es esto, y me centro en Tacna, o me centro en Nayarit. Entonces, creamos una información falsa, que yo le llamaba un mito profesional. Entonces, esa información es transmitida por un método de comunicación, es que hay que hablar. Entonces, voy a resumir, ¿qué dice en un global mundial? Naciones Unidas, en 1972, hay más de cincuenta años, y en esa región, un principio, un principio nomás que es rescatado, porque nos compromete propiamente al agua. ¿Cuál es eso? Dice que es un recurso natural en el agua, la clorra del aire, que los actores o los beneficios tienen que presentar, ¿verdad?, el beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y de esta manera, llegamos a la primera pausa comercial y retornamos con más información. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur ¡Garna! 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 Mi tierra es un edén de fantasía Que Puebla junto a Rosa y Bugambila En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. ¡Gracias! 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 Continuando con la información y lamentablemente la conducta de algunos ciudadanos durante el último pasacalle en el distrito de Ciudad Nueva dejó mucho que desear debido a la irresponsabilidad de utilizar las calles como letrinas. La lamentable conducta de algunos asistentes durante el remate de Carnaval organizado por la Municipalidad Provincial de Tacna en el cercado de la ciudad el pasado sábado 9 y domingo 10 de marzo cuando las calles de la zona del recorrido fueron convertidas en baños públicos por asistentes y participantes nuevamente se volvió a repetir este último sábado en el distrito de Ciudad Nueva por el pasacalle del Carnaval Tuk Eñani Machak Marca ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¿Cómo medían la gente? ¡Toma! ¡Rica orina! ¡Rica mirada! Se han vacilado duros han orinado Se ve que no había baño químico Vecinos del distrito difundieron imágenes y videos de los alrededores de la Plaza José Olalla que evidenciaba que el público y los danzantes no dudaron en miccionar en plena vía pública donde se observaba un aniego y un desagradable olor a la altura de la sede de la municipalidad distrital hasta la parroquia de dicho sector Algunos disgustados vecinos de la zona tuvieron que baldear la fachada de su vivienda ¿Qué es esto? ¿Qué asco? ¿Cómo medían la gente? 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 ¡Puta! ¡Rica orina! ¡Rica mirada! Se han vacilado duros han orinado ¿Verdad? Se ve que no había baño químico ¡Rica mirada! 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 Y al conmemorarse durante esta semana el Día del Artesano Peruano, la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín Lanchipa agasajó a estos talentosos albarracinos debido a su creatividad dentro de la comuna de esta jurisdicción. Por conmemorarse el Día del Artesano Peruano, la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín Lanchipa realizó una ceremonia de reconocimiento a asociaciones de artesanos y artistas independientes, donde la sede municipal fue escenario de una exposición artística de maquetas de mojinetes tacneños, así como la representación de la ciudad de Tacna antes del cautiverio y de los años 1500, trabajos realizados con materiales naturales como piedra, arena, madera y arcilla. Esta técnica se llama arena encolada o de cartón prensado, es una técnica que es una innovación de la Casa del Mojinete. ¿Cuántas piezas ha traído aquí a la exposición? Bueno, traje unas 20 piezas, tenemos aquí percheros, tenemos también adornos para la mesa, tenemos adornos para la pared y también tenemos las casas temáticas de Tacna o también llamados retablos. Claro, algo original también que no se ve muy a menudo aquí en la ciudad de Tacna, ¿dónde lo podrían encontrar o ubicar en todo caso? Estamos aquí en el río Albarracín, en la avenida Las Violetas, en las Américas Segunda Etapa, Manzana y Llegote 6. ¿Qué le gustaría que se fomentara aún más en el tema de la artesanía aquí en Tacna? Bueno, a nivel de autoridades pedimos a Madín, que ellos a Madín hagan un programa de promoción de la artesanía que tenemos aquí en Tacna, porque aquí en el distrito hay hartos artesanos, lo que parte es que se promocione. A nivel de población, pues incentivizar la población, porque el trabajo de la artesanía no es de fábrica, que sale en minutos de estos trabajos de días y a veces por el alto costo aparentemente que tienen estas piedras, es justamente porque aquí invertimos no solamente dinero, sino también parte de nuestra vida, ¿no? Por eso que ese costo tiene. Así como él, también existen otros emprendedores, ¿no? Gremios de artesanos, como la Asociación de Tejedoras del Paca Textil Tacana, Tejiendo Abrigos para el Mundo, las cuales también, como el nombre lo indica, desarrollan ropa textil, en este caso a base de lana, muy creativa y muy bonita para la venta de los albarracinos aquí en el distrito de Conosur. Como sabemos, la artesanía engloba muchos factores, ¿no? No solamente es el tema tal vez del cuero, la billetera o muchas veces lo que algunos conocen como collares o pulseras, sino también la creatividad en que estas personas puedan desarrollar su arte. ¿Qué tal sugerente de comercialización? Coméntenos acerca de esta feria. ¿Cuántos son los artesanos que están participando en esta mañana? ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy estamos realizando una actividad por el Día de Artesanos. Sabemos que el Día de Artesanos es el día de mañana recién, pero el día de la Municipalidad del Instituto de Oro de Oro de Oro de Oro va a realizar un reconocimiento a los tres artesanos que hay identificados en el Oro de Oro de Oro. En este momento, ustedes pueden ver, estamos haciendo una pequeña exposición de todas las cosas que hacen este grupo de artesanos que están identificados en el Oro de Oro de Oro. Entre otras noticias, uno de los laboratorios más tecnológicos e innovadores se inauguró esta semana en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, en donde estuvieron presentes diversas autoridades entre las que destacaron el congresista Portagni Zagmita y la congresista Esmeralda Limache. El laboratorio de estructuras y sismología más grande del país se inauguró en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman para el beneficio de los estudiantes en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Comunidad Universitaria, TACNA y todo el país. Desde hoy nuestra universidad se declara a favor del cambio, del progreso, del conocimiento y se compromete a innovar día a día a favor de nuestros estudiantes y de los TACNEOS. De esta manera doy por inaugurado el laboratorio de estructuras de la Escuela Profesional de CIVI, de la UNJBG, de TACNA y del Perú. Como ustedes pueden observar, son equipos altamente sofisticados. Lo más resultante que ustedes han podido observar es la mesa envidiaxial que simula un movimiento telúrico y eso va a permitir a nuestros estudiantes, a nuestros organizados, a nuestros docentes y a los investigadores plantear sus trabajos, que todo esté con el objetivo de que al final podamos realizar construcciones antisísmicas y a las que ya tenemos se les puede reforzar, pero mediante estudios técnicos, científicos, que permitan tener esa seguridad de tener una infraestructura sólida y segura. La adquisición de estos equipos y el equipamiento de esta escuela, rector, ¿en cuánto valoriza en cuanto a lo que es el presupuesto? Bueno, solamente el equipamiento que consta de cinco entregables, que se puede usar, es 18 millones 210, 2 mil aproximadamente. 18 millones 210, 2 mil aproximadamente. ¿Esta infraestructura que justamente ha sido equipada, ya puede ser usada por otras empresas externas a la Universidad Nacional, creo que va a ser privados quizá? Sí, esto está para que lo pueda utilizar todos los que estén relacionados con el tema de la construcción en sí, ¿no? Entonces, obviamente, está dirigido, pues, repito, a nuestros estudiantes, a los graduados, a los centros y a los investigadores, pero obviamente también para, en general, dije, la región sana, en nuestro Perú. La inversión de más de 18 millones de soles mejorará las condiciones de práctica de los estudiantes en cumplimiento a las condiciones básicas de calidad que se vienen implementando para la renovación del licenciamiento institucional y proporcionará la investigación destinada a la gestión de riesgos de desastres en el país. Puesto que esto va a ayudar a lo que es la prevención de desastres, porque esto va a alertar, ¿no es cierto?, que se eviten menos costos de vida en todo eso, ¿no? Entonces, es sumamente importante también para la industria de construcción, porque también se tendrá que diseñar nuevos edificios o nuevas construcciones que estarán acorde, ¿no es cierto?, con las especificaciones técnicas en las cuales puede emitir la universidad y otras instituciones también. La INDESI también es que emite eso. Y con las declaraciones del congresista Isaac Mita, nos vamos rápidamente a una pausa comercial y retornamos con más noticias. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur Mi tierra es un edén de fantasía En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. Música 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 ¡Gracias! 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 Continuando con la información y gracias a las lluvias del mes de febrero y marzo, según el ALA, habrá abastecimiento de agua para consumo humano y la agricultura durante todo el año. Lo que indicaba el gerente, mi verdad, era que hay mucha desconfianza por los cumplimientos del PAMA y por eso no se podían operar más pozos, igual que el tema con el que es el PET, que mientras no haya este tema del pago del PAMA que recién creo que se está formalizando, no permiten que se operen más pozos en la zona, los crioneros. Claro, lo que aduce en la comunidad camposita del Perú y en Comarca es que el preste especial no ha cumplido sus compromisos, así que los compromisos que arrastran más de 19 años, pues ese compromiso ya no lo debería. Si el preste especial cumple con los compromisos, bienvenido. Pero si el PET paga recién la EPS, ¿podría operar o no? ¿Por qué no quedan los EPS? EPS no, EPS tiene que, como él es el operador que hago uso poblacional, él tiene que ser responsable de la operación y mantenimiento de agua de sus pozos. También el EPS observó, bueno, dijo en una conferencia de que ellos tienen un pozo pero que habían descubierto de gestiones anteriores que justo un pozo estaba dentro de una zona que no tiene propiedad de ellos y que por ello no podían hacer mantenimiento ni ponerlo operado porque el terreno les pertenece. Ah, sí. Hay, por ejemplo, Alto Perú diciendo, hay un pozo que solicitó un insur y perguró una propiedad supuestamente de la comunidad de Alto Perú. Pero en ese conflicto aparece una familia, familia Flores, que son los propietarios de los locales de este pozo y esa familia está, digamos, negociando. ¿Negociar con quién? Con el gobierno regional. Es el único. ¿A que le quieren comprar los terrenos? Sí, algo por ahí. ¿Hasta cuándo tiene plazo la EPS para solucionar y operar ese pozo para que no le reduzcan la licencia? Sí, él tiene que bombear los... ¿Y al final no hace cuándo le referían? No, eso, nosotros, como eso es oposicional, nuestra ley dice que no podemos sancionar porque hay oposición de la comunidad. En ese caso, lo que tiene que, en conflicto, lo que negocia es el EPS. El EPS es el que tiene que almacenar. Ahora, también a veces se indica en el EPS que si hay más cantidad de agua almacenada en los reservorios, no se cierran los pozos para que hay un diálogo sobre cada de agua, indica. Así es, o sea que el operador ha hecho un suficiente de agua, o sea que traer agua de la parte alta a la parte de la parte superior. Los cinco pozos están al 100% y hasta la fecha de ayer se está entregando 600 litros a EPS y 500 litros al Paragradio. Y 1000 litros está perdiendo ese agua. ¿Se va? No hay dónde ponerlo. Claro, no hay tan culo. O sea, sí es necesario tener más reservorios. Exacto. Ahora, este, ¿y cuánto está ahorita Paukarani? Porque siempre la medición es Paukarani. ¿Cuánto tenemos? Porque se habla de que por hoy ya están pasando los 100 millones. Mira, la información de ayer que reportaba por el proyecto especial TACMA, el CONDORPICO, tenemos 8.25. O sea, está casi recuperado. Sí, 8.25. ¿Y CASIRI, CONDORPICO cuánto está? Casi 2.50. ¿Ese es CASIRI? Sí, CASIRI. ¿CONDORPICO? CONDORPICO no, porque está... ¿Recién? No, está evacuando también, alimentando agua. O sea, ¿con eso se está garantizando que el agua no está garantizada de todo caso? O sea, cuando está cerrado también la compuerta, pues sexualmente se está usando como nivel de precipitación. Ese es el engolme del recortado. Buen dato. Entonces estamos recuperados porque el día pasado decían no haber agua, no haber agua y al final si hay agua. No, claro. Hoy en día en SAMA se está perdiéndose 5.5 millones de metros cúbicos. Litros por segundo. 5.000, 5.000 litros por segundo. ¿Eso es al día? No, cada segundo. Wow. Cada segundo, ¿no? 5.000 litros. Es de los 120 millones que se han ido. Exacto. No. Listo. Y durante este último martes, la Municipalidad Provincial de Tacna reconoció a cerca de 400 personas que se dedican a este rubro. Entre 8 de la semana. Habla de scares. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Felicito a cada uno de ustedes. Les agradezco que estén acá. Agradezco que nos acompañen en cada una de estas construcciones. Veo que está siendo todo un éxito estos días en los que nos acompañan del gobierno regional, metiendo sus artesanías y compartiendo este arte que ustedes tienen. Sin nada más, felicitarles, agradecerles y reiterar el compromiso del gobierno regional para fortalecer y acompañar la artesanía de Tangna. También comentarles que el próximo mes ya estaremos emitiendo la ordenanza para poder prender nuestro tan esperado corefano. Es un espacio público-privado que va a posicionar la artesanía de Tangna, donde deben estar. En Tangna, en el Perú, en el mundo. De un anuncio importante por parte de la directora regional de turismo, Jenny Villanueva, por fin los artesanos podrán encontrar con un espacio público-privado en el cual extender sus diferentes productos. De poder dar las palabras a mi esperado, en este día tan especial para todos nosotros los empresarios, hombres y mujeres con saberes ancestrales, con técnicas y conocimientos que viven a través de nuestras manos. Humanos. Humanos que crean obras que se convierten en piezas bellas cargadas de muchas emociones. Así como acabo de leer aquí, humanos que hacen lo que el corazón siente. Esa es la verdad. Y es esa la experiencia que justamente buscan los turistas, cuando llegan a nuestra ciudad, a nuestro país. Para poder obtener una artesanía que represente la alegría y la belleza de nuestro país. Para poder llevar... Entre otras noticias, y durante una sesión extraordinaria del Consejo en la Municipalidad Provincial de Taina, durante esta semana, hubo un pleito en donde un caballero quiso tomar fotos a las autoridades pasando la valla de seguridad. Mientras se desarrollaba una sesión extraordinaria en el municipio provincial de Taina, un hombre identificado como Manuel Álex Flores, traspasó la valla de seguridad para tomar fotos a las autoridades y funcionarios. Cabe mencionar que la valla fue instalada para no permitir el ingreso de personas mientras se desarrollaba los puntos de la sesión. El burgo maestre, Pascual Huizabravo, le pidió al señor tomar asiento y realizar fotos desde los lugares asignados. De lo contrario, sería retirado de la sala. Pero Flores no hizo caso y prosiguió con su actuar, y tuvo que intervenir el personal de seguridad para retirarlo sin uso de la fuerza. El hombre aducía que si lo tocaban, estarían cometiendo delito contra él, y que estaba en todo su derecho de estar ahí. Señor, retírenlo del recinto, ¿ya? Por favor. No he dicho nada, hasta el tiempo de libertad, por favor. Pero, ¿quién soy? Señor. No me toque. No me toque. La ley. Señor. Se lo está comiando para que se retire, señor. Disculpe, señor alcalde. Creo que no, no he hecho ningún delito. Señor. Soy un amigo a nivel nacional. Me ponen un dedo. Señor, usted está faltando hablar a la monestad de esta reunión, de esta sesión. Se le llamó la atención para que se retire. Pasamos a un cuarto intermedio para que se retire el señor. Señor alcalde, señor coronel. Gracias. No, yo acá soy un ciudadano, así me llega, doctor. Me voy a edificar y si quieren edificarme, en el cuarto dio. Señor alcalde, es un acto público, no sabía por qué tomar la diferencia el señor. Solamente llamarle la atención y que se siente. No creo que sería lo conveniente retirarlo. Esto es algo público, ¿no? Me he visto que ella faltó el respeto en palabras. Ha hecho un acto, sí. Por algún permiso, señor. Puede estar sentado. Compañero regidor, que se está interrumpiendo una sesión de consejo. Es público, es público, es público. No ha hecho un agravio verbal. Se le está corrigiendo y tiene que sentarse nada más. Tiene que sentarse. Si quiere tomar fotos, las puede tomar de su lugar. Cuando está sentado. Señor regidor, ha desacatado la llamada de atención. Se le llamó la atención al señor. Continúo, por favor. Continúo, por favor. Estamos en un cuarto intermedio, señor. La presidencia, le recuerdo, la llevo yo. Señor, estamos en un cuarto intermedio en este momento. Gracias, señor. La presidencia, le recuerdo, la llevo yo. Señor, estamos en un cuarto intermedio en este momento. Entre otras noticias, si la inseguridad no acaba en el distrito de Gregorio Albarracín, Lanchipa, en donde cuatro sujetos habrían sido encontrados dentro de un vehículo, aparentemente intentando hurtar ciertas pertenencias dentro de este auto. Personal de seguridad ciudadana de la comuna pudo intervenir y trasladarlos a la comisaría de la jurisdicción. Vecinos de la asociación de vivienda Las Magnolias capturaron a cuatro jóvenes a los dentro de un auto ajeno que habrían tratado de robar la tarde del lunes. Se trataría de Lizardo Díaz Mamani, de 23 años. Jairo Mamani Flores, Alex Vilco Mendoza, de 23 años y Gina Rivera Apasa, de 22 años, quienes fueron trasladados por agentes de seguridad ciudadana a la comisaría de Gregorio Albarracín, Los hechos ocurrieron cuando el agraviado identificado con iniciales MAMH de 64 años sorprendió a los cuatro jóvenes dentro de su auto de placa Z4L-677, por lo que el ciudadano convocó a sus vecinos y a los cuatro sospechosos salieron del vehículo tratando de darse la fuga, pero fueron reducidos entre forcejillos por los pobladores. Rápidamente, unidades de serenazgo integrado y de motorizado que realizaban su patrullaje acudieron a su ayuda, interviniéndolos a los presuntos delincuentes en el lugar, procediendo a trasladarlos a ambas partes a la comisaría de la jurisdicción para realizar la denuncia correspondiente. Y con estas notas nos vamos rápidamente a una pausa comercial y retornamos con más información. ¡Gracias! 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 Continuando con la información, nos vamos a las declaraciones del congresista Isaac Meita, ante los últimos comentarios que hizo la presidenta de la Cámara de Comercio al referirse que él estaba en contra de la inversión extranjera para la sofra tagna. Bueno, hay que felicitarla, al menos lea algo a la funcionaria o al representante de Cámara de Comercio. Lo que sí tenemos que aclararle a la señora Flores es que no se trata de limitar inversiones privadas. Nosotros no estamos en contra de inversión privada y es más, nosotros sabemos que en lo que es la zona franca están instaladas empresas colombianas, empresas ecuatorianas, hay empresas otras extranjeras que están también gestionando. O sea, hay varias empresas extranjeras que están instaladas y por lo tanto esto simplemente es una aclaración al artículo 62 del último párrafo, nada más. Esto no limita ningún tipo de inversión pública o privada que se tiene que desarrollar normal. Lo que pasa es que recomendarle que lo lea muy bien y que al menos consulte un abogado o un especialista a fin de que le aclare realmente el tema. No es ninguna prohibición, para nada. ¿Usted está a favor de la inversión? Lógico, nosotros estamos a favor de la inversión porque eso genera mano de obra. Necesitamos que nosotros, la gente, puedan tener sus ingresos económicos y por lo tanto no se puede limitar ningún tipo de inversión. Lo que sí nosotros pedimos es que se sujeta a las leyes nacionales y que no violen las normas nacionales. Nada es simplemente eso. Entonces, y esto es sumamente importante. Que lo lea y que es decirle que es una simplemente especificación a lo que debe ser, nada más. Eso es todo. No hay ningunos otros cambios. Claro, usted está trabajando en proyectos de ley en beneficio para la TACNA. Así es, así es. Estamos trabajando. Muchas gracias, señorita. Congresista, en algún caso. En el Congreso de la República han suspendido a una congresista que la han denominado como una congresista mocha sueldos. En este caso, ¿qué opinión tiene al respecto? Usted teniendo en cuenta de que en TACNA ya se ha vivido situaciones pasadas con congresistas que han tenido también el cargo de tal, ¿no? Mira, al respecto le digo lo siguiente. Es un tema de evaluación. Una cosa es que perciban desde afuera como que todo fuera un abuso o como que todo fuera real, pero no es así, ¿no? De acuerdo a las investigaciones que se tiene información, no es correcto. Y por lo tanto, nosotros siempre vamos a resolver o vamos a tratar de responder siempre es aquello que esté por el conducto regular. porque también hay abusos. Tenemos entendido que la congresista ha renunciado a los de Keiko y luego, este, ¿no? Ella se fue. Por lo tanto, creo que ella se lo están sancionando. Y por lo tanto, tenemos entendido que lo han puesto un testigo que tiene muchas dudas, que tiene muchos antecedentes. Entonces, ¿qué podríamos esperar de aquellos que declaran que aquellos que tienen antecedentes, una veracidad de ellos? Entonces, ese es el asunto, estimados amigos. Y con el caso de la bicameralidad congresista, ¿usted está a favor de que regresemos a la bicameralidad? Porque ya está votado en segunda votación. Eso ya fue decidido en un referéndum, ustedes saben eso. Eso ya fue decidido. Entonces, por lo tanto, nosotros como bancada peru-libra siempre hemos votado a lo contrario. Nosotros vamos a respetar siempre la decisión de la población, más no decisiones de aquellos que no están acorde a la decisión del pueblo. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos votado en contra. Durante esta semana, la Universidad Privada de Tacna aperturó su año académico 2024. El rector de la Casa Superior de Estudios, su vocalista La Callizaya, indicó que son más de 7.000 estudiantes los que retornarán a clases. De esta manera, se llevó a cabo la ceremonia de apertura del año académico 2024 de la Universidad Privada de Tacna, donde se reconoció a docentes investigadores por su destacada participación. En esta ceremonia de apertura del año académico 2024, la Universidad Privada de Tacna ha tenido a bien invitar al MBA Lorenzo Rojas Chávez, quien nos acompañará el día de hoy disertando la conferencia magistral Inteligencia Artificial en el Aula, Retos y Oportunidades para el Educador del Siglo XXI. Lorenzo Rojas Chávez es profesional senior con más de 15 años de experiencia en el sector privado y público, desarrollando proyectos de innovación tecnológica educativa digital. Es MBA y administrador de empresas por la UPC, titulado en la carrera de computación e informática y diplomado en administración de proyectos en tecnología de la información. Certificado en el programa especializado virtual, teacher por la Universidad de California en Irving y en la faculty training and online teacher por la Lauren Education. Ha sido consultor externo para la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación y para la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación del Perú, MINEDU. Asimismo, jefe de oficina de Tecnologías e Información del Sistema Nacional de Investigación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa CINEACE. Coordinador de Proyectos para la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación para la Educación TICE y para la Dirección de Aprendizaje Digital y Online DAL de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Actualmente es director de Innovación Educativa en Metaverse University, consultor independiente, ponente y docente en diferentes programas de pregrado y postgrado de nuestro país a nivel internacional. Invitamos al MBA, Lorenzo Rojas Chávez, quien disertará la conferencia magistral Inteligencia Artificial en el Aula, Retos y Oportunidades para el Educador del Siglo XXI. Fuerte las palmas. Asimismo, el rector de la Segunda Casa Superior de Estudios, Hugo Calizaya Calizaya, indicó que la sede alberga a más de 7.000 estudiantes en pregrado y 600 estudiantes en postgrado. No es un convenio en este momento con universidades extranjeras, uno de ellos es lo más próximo a finalizar, uno de ellos es de Austan de Australia, entonces eso se puede hacer para ver dentro de dos meses. Bien, ya para finalizar, ¿cuántos estudiantes en el OPT ahora actualmente? ¿Cuántos estudiantes en el OPT? El OPT tenemos 39 años, el otro ya murió 40 años. ¿Cuántos estudiantes tienen? Estudiantes tenemos en pregrado, 7.100 estudiantes, en postgrado 600 estudiantes, 602 creo, estudiantes, o sea, más o menos tenemos una población casi de 8.000 estudiantes. ¿Cuántos de ellos son ingresantes? Este año ingresaron aproximadamente 1.000 estudiantes. La carrera que tiene más postulantes es siempre medicina, luego sigue psicología civil en ese orden, no es la presión de postulación frente a Bacana. Y con las declaraciones del rector de la Universidad Privada de Tacna, nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. ¡Suscríbete al canal! Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Tele Sur ¡Garna! 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 En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio, es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club. Somos como tú. Síndrome Club. Somos como tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuando con la información y el día de hoy se llevará a cabo un recorrido por el Día del Planeta que iniciará en la Plaza Cela hasta llegar al Paseo Cívico de Taino en donde se presentarán diversos shows artísticos. Gracias a todos, buenos días. Recibo un cordial saludo en representación de nuestro señor alcalde, don Juan Luis Abrago. El motivo de esta conferencia de prensa es para hacer público las actividades que tenemos para este 23 de marzo. Pero esta actividad va a ser organizada tanto por la Gerencia de Gestión Ambiental y la Gerencia de Desarrollo Económico-Social. Y la cual consiste en sensibilizar a todos, a cada una de las personas de nuestra ciudad con respecto al uso tanto de la energía eléctrica como el cuidado del agua. Es una obra que le dedicamos a tener. No solamente los 60 minutos, sino es una sensibilización para generar la buena práctica. Y nosotros como municipalidad en busca de un buen gobierno corporativo es que canalizamos el esfuerzo compartido a través de las decisiones públicas y privadas. Y también de los jóvenes líderes que nos acompañan el día de hoy. Fernando, esta visión es el sugerente de la Universidad Provincial de Tana Viene Informando acerca de los estudiantes que son ahora del planeta. Hay una serie de actividades que nos vamos a presentar el día de hoy. que inicia con la arborización en la Universidad Jorge Azada de Roma, con los ingresantes, con los estudiantes que han ingresado este año. Y posteriormente a las 6 de la tarde nos concentraremos en la Plaza Cela, caminaremos hasta el Paseo Cívico. Y habrá una serie de actividades por diferentes instituciones, la misma municipalidad y otras instituciones públicas y privadas. Para que nos detalle un poco acerca de estas actividades que se van a realizar. Sí. Para que nos detalle, ¿cuál es más una parte de esta arborización que usted menciona? Ya, como le digo, la arborización es la mañana y las actividades inician a las 6 de la tarde. Con la caminata, va a haber grupos como las Tunas Universitarias, va a estar con la presencia de la RUA, de la RUA de la UBT, de la Universidad Jorge Azada de Roma. Como le dije, y otras entidades públicas y privadas. El día de hoy, con mayor detalle, le vamos a presentar, ya en unos momentos más se inicia la conferencia de prensa, para este evento. ¿Cuántos árboles quizás se plantea o se busca plantar polistral? 200 árboles se van a plantar durante la mañana y van a ser adoptados por estudiantes que acaban de ingresar. Y durante su etapa, como estudiantes, los 5 años, van a ser protegidos por ellos. Y de la Universidad Nacional, y en el futuro van a heredar a los ingresantes, después de los 5 años, que han cuidado estas plantas. ¿Se empieza a trabajar también, tal vez, a futuro con estudiantes de instituciones educativas? Sí, la proyección a futuro es esa, y siempre con el único ánimo de proteger el planeta. El único objetivo es proteger el planeta. Además de esta campaña de organización, ¿se tiene los proyectos en la que va a ir? No, es solamente esa actividad y la concentración, como les dije, en la Plaza C, la caminata acá al Maceo Cívico, nada más. ¿Vemos bastante participación de jóvenes, más que todo universitarios, para apoyar ese tema de cuidado al medio ambiente? Sí, como les dije, las dos rugas, tanto de la UPT como de la Universidad Nacional de Francia Basal, están participando activamente para realizar este evento y que sea todo un éxito. Y como sabemos, el cuidado del medio ambiente no es algo de solamente un día, no sé también a lo largo del año. ¿Hay otros proyectos a lo largo del año que se vayan a realizar? Definitivamente este es un acto simbólico, ¿no? Esa obra de apagado. En realidad, el proteger al planeta es una tarea diaria. Nosotros debemos tomar conciencia, nosotros desde la casa donde estemos, debemos iniciar este proceso. Si no, no vamos a cambiar. Aparte de eso, la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Tangna, viene a realizar varias actividades, planes de trabajo enfocados en proteger el medio ambiente. Con mucha algarabía, cientos de comerciantes de la Feria 28 de Julio celebraron su 44 aniversario. En el marco del 44 aniversario del Centro Comercial Feria 28 de Julio, se realizó diferentes actividades. Los festejos iniciaron con un campeonato deportivo de compraternidad, concurso de decoración de puestos y una ceremonia central hoy en su día. La Feria 28 de Julio ofrece calzado, ropa, maletines, relojes, servicios de masaje, manicure, entre otros. Esta mañana nos encontramos en los recintos de las Galerías de la Feria 28 de Julio. Hoy están cumpliendo un aniversario más y vamos a conversar con el presidente Humberto Díaz. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos un poco de las actividades que se van a desarrollar hoy día en su aniversario. Por ejemplo, nosotros ya hemos comenzado nuestras actividades. El 12 va a ser la primera Olimpiada en Tergilas. Ahí también se ha habido un campeonato de vole, un poquito de varones y damas. Entonces ya terminamos, hemos invitado a la exeleccionada Tito Reina. Entonces el ha fragmentado también, ha hecho play de honor. Entonces hemos culminado también ese campeonato de Olimpiada, ¿no? Primera Olimpiada que está llevándose la Feria 28 de Julio. ¿El día de hoy se realiza? Ayer, anoche, ayer era la serenata de la Feria 28 de Julio, entre el concurso de interfilas. También campeonato, digamos, A2 en primer lugar, en segundo lugar A3, en tercer lugar A4. Ya combinamos, no sé. Para eso hemos invitado también a la institución superior Villas Artes y también al gobierno regional. Imagen y desarrollo también para calificar, ¿no? Hemos cumpleaños y hoy es la misa litúrgica, ahí está el Padre, acá en la iglesia de San Martín de Corros. ¿Cuántos comerciantes trabajan aquí dentro de la Feria 28 de Julio? Aquí trabajamos, son unos 700. 700 comerciantes. ¿Hay algunos proyectos que se están mirando para este año, tal vez algunos convenios o trabajos con autoridades? Sí, 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 hay convenios, pero está proyectado, ¿no? Entonces, como estamos un año, un año casi no alcanza, dejamos proyectado. Entonces, el directivo que ingresa ya hace algunos conmigo, algunos hay otros proyectos así. ¿Cuáles serían estos proyectos para...? El proyecto, por ejemplo, para cambiar todo el techo de la Feria 28 de Julio. Como ya tiene, después del ensino que hemos dicho, ya, digamos, tiene esos años de servicio y también cuando cae la lluvia, también gotea, entonces ya están quemadas con el sol. Entonces, eso hay que cambiar todo, un proyecto, por ejemplo, habría que trabajar por, digamos, por manzana, porque somos tres. Manzana A, B, C. Entonces, comenzar por... También va a iniciar la ceremonia de paraliturgia por el aniversario, 44 años viene cumpliendo esta feria, 28 de Julio. El presidente de esta galería mencionaba que son 44 años los que vienen cumpliendo y que poco a poco van trabajando para reactivar la economía aquí en las galerías. A esta celebración, por sus 44 años, de creación de esta feria, 28 de Julio, pedirle al Altísimo que siempre los mantenga todos ustedes unidos, que siempre los conserve con la salud, la vida que es más importante y por eso siempre debemos darle gracias a Dios. Porque todos tenemos esa oportunidad de tener al menos un trabajito y hay otros muchos que no lo tienen. Por eso, acompañemos este momento, que no voy a ser muy extenso, darle gracias y ese es el deber de todo cristiano, de todo hijo de Dios, siempre ser agradecido por todos los bienes que Dios nos da. Cantamos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. Y ante el inicio del año escolar dos mil veinticuatro se intensifican las campañas de vacunación para la protección de los escolares. En esta mañana vamos a conversar con la licenciada Aide Gutiérrez, ella es la coordinadora regional de inmunizaciones de la Direza Tacna. ¿Qué tal? Buenos días. Sé que la dirección viene realizando una campaña fuerte para cerrar justamente estas brechas en los menores de edad, también en el tema de la vacunación contra la COVID-19. Así es, estamos en una semana intensa donde tanto educación como salud venimos realizando tanto las coordinaciones, sensibilización y propiamente la vacunación. A nuestros niños menores de cinco años en jardines, cunas y guarderías y también a nuestros chicos de quinto año de primaria hasta chicos de trece años con respecto a la vacuna BPH. ¿Desde cuándo ya se han iniciado estas campañas en los colegios? Desde que iniciaron las clases ya se vienen realizando las coordinaciones, pero esta semana a nivel nacional se tiene la disponibilidad de las instituciones educativas para podernos acceder al ambiente para poder realizar la vacunación propiamente. ¿Cuánto personal se ha destinado para realizar esta campaña en los colegios? Todos los establecimientos de salud están realizando las coordinaciones de acuerdo a su jurisdicción con las instituciones educativas. Ellos ya tienen conocimiento de cuáles son los establecimientos, colegios, cunas y guarderías que les corresponde. Sin embargo, también se han contratado brigadas de vacunación en la zona urbana que vienen realizando las coordinaciones propiamente. Cada brigada tiene asignado diariamente un promedio de cinco o seis colegios que están yendo a realizar las coordinaciones y la vacunación propiamente. Para que nos detalle y tengamos conocimiento, ¿cuánto es esta brecha que hay que cerrar todavía? Tenemos un aproximado de 12.000 niños que no tienen un esquema completo de vacunación. Son 12.000 vacunas que se tienen que aplicar. Estamos hablando en caso de nuestros niños menores de cinco años que no han recibido su vacuna cuando eran menor de un año, vacunas de un año y las vacunas de cuatro años, que es donde tenemos más bajas coberturas. Si bien es cierto, el año pasado hemos mejorado significativamente, incluso a nivel nacional, la evaluación de entes nos indica que tenemos una cobertura por encima del 80%. Sin embargo, estamos arrastrando las brechas de época de pandemia 2020-2021, niños que tenían menores de un año y actualmente ya tienen cuatro o cinco años y han llegado sin vacunas completas. En el caso de la vacunación contra la COVID-19, ¿cómo van los números? Estamos con nuestros adultos mayores con un 19% protegidos contra la última variante, la variante Omicron, la que es la más persistente, tanto con la vacuna bivalente como también la vacuna monovalente adaptada, que es la que están recibiendo nuestros adultos mayores. Y también las brigadas también están llevando la vacuna contra el COVID-19, están yendo justamente a jardines, cunas y guarderías, pero también están yendo, en el caso de nuestros niños menores de un año, antes de que pasen al año de edad, porque también tienen otro esquema diferente en el niño de un año, ir a los domicilios para poderles llevar la vacuna y también ofrecer la vacuna contra el COVID-19 a los padres, a los adultos mayores, a los jóvenes que se encuentran en el domicilio. En el caso de los menores de edad, había una cifra que se manejaba anteriormente, que incluso era baja en los niños que no eran vacunados. Actualmente, ¿cuál es la vacuna que están recibiendo? ¿Cuál es el porcentaje que todavía falta vacunar? Bueno, nosotros anualmente nos programamos, por ejemplo, niños menores de un año, a la fecha de ahora estamos con unas cifras muy buenas, estamos con encima del 18%, que es lo ideal en dos meses de trabajo, enero y febrero. Ya, pero como sin embargo, igual en el niño de un año, incluso hemos llegado a un 20%. Ahora los niños estamos captando, los estamos pudiendo identificarlos y las madres están acudiendo. Sin embargo, nuestra preocupación son con los niños que ya tienen 4 y 5 años, que no tienen un esquema incompleto, porque en época de 2020, 2021, los estudiantes estaban más enfocados en atender pacientes con COVID y las madres definitivamente estaban con el temor de contagiarse. Tanto ellas como sus niños no acudían a los establecimientos de salud y hemos tenido una cobertura de todo el año en 2020, 2021, de un 50%, 60%. Entonces, esas brechas que se han ido acumulando en 2020, 2021 y 2022, que ahora estamos tratando de cerrarlas. En todo caso, estos niños que dicen que sí están vacunados serían hasta del 1 a 3 años, ¿cuántos años estamos hablando? En caso de nuestra programación, por ejemplo, un niño menor de un año, se coloca 3 dosis de vacuna pentavalente, 3 dosis de vacuna contra la poliomielitis, son 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus, que protegerían de diarreas, y fuertes que puedan tener complicaciones, 2 dosis de vacuna contra la neumococla. Ese es el esquema del niño menor de un año. Ahora, en el niño de un año, tienen otro esquema diferente. Recibe vacuna contra la batisela, una dosis, vacuna contra la sarampión, que estamos ahorita con alerta epidemiológica de sarampión, reciben dos dosis, al año y al año y medio. Luego, también reciben la vacuna contra la polio, su refuerzo, vacuna DPT, para protegerla contra listeria, hipertensis y tétanos. Y recibe la vacuna antiamarílica a los 15 meses, la vacuna hepatitis A, que es una vacuna nueva, también a los 15 meses. Entonces, tiene un esquema diferente. Entonces, acumulando a todos los niños menores de un año, niños de un año, y luego a los cuatro años que reciben los últimos refuerzos, son dos vacunas. Segundo refuerzo de la vacuna DPT y segundo refuerzo de la vacuna contra la polio. Entonces, tenemos que buscar a todos estos niños que no han completado su esquema de vacunación en época de pandemia de encierro. Y con estas declaraciones nos vamos rápidamente a una pausa comercial y retornamos con más información. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur Mi tierra es un edén de fantasía En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Cable Club, somos como tú. Capítulo 1 ¡Gracias! 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 A través de nuestro portal web, ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur Mi tierra es un edén de fantasía, que puebla junto a Rosa y Bugambila. ¡Gracias! 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 Unidades! Entre otras noticias El secretario del secretario de la Asociación Vitivinícola de Calana informó que ha habido una disminución del 40% en la producción de esta fruta debido a la escasez del recurso hídrico y a los cambios abruptos de temperatura. El secretario del secretario de la Asociación Vitivinícola de Calana, Pablo Villanueva Serrano detalló que son 10 productores los que integran la asociación en este sector, los cuales se han visto afectados debido a la escasez de recursos hídricos y el aumento de temperatura, ocasionando una disminución del 40% en la producción de uva. Ustedes saben que Tacna ha tenido un pequeño problema, condiciones de clima que no han sido tan favorables y por eso es que el gobierno ha decretado unas emergencias por escasez de recursos hídricos que también afectan nuestros cultivos, cultivos de la vid y las temperaturas elevadas tampoco nos han favorecido mucho en el cuajado, en el número de recimos que debe producir una planta. Entonces hay una disminución por hectárea de un 30 o un 40% dependiendo de la genética de algunas variedades, pero sin embargo si nos queremos precisar un poco más con el tema negra que veía hasta un 40% de disminución en la producción que ha afectado. Tengo una baja producción, por lo tanto tengo una afectación económica, entonces esa afectación entra, al fin de día que tengas que seguir divirtiendo hasta que las condiciones de clima favorables puedan recuperarme en el tiempo. Como la cosecha es una vez al año, entonces hay que autoinvertir, cuidar la planta en buenas condiciones, no solamente se cuida en la temporada de desarrollo foliar, sino cuando sea su agosto, su descanso en la planta, también la entrega a algunas plagas. Hay que cuidar, hay que seguir divirtiendo, para que al siguiente en la planta esté en buenas condiciones para producirla. ¿Cuántos son los integrantes de la asociación? Bueno, por el momento tenemos 10, que vamos a incorporar más poco a poco, para que ya motivarlos a que cultiven más uva, porque cultivando la uva también es tener un ingreso, aparte que nos dictamos la horticultura también, porque en el área tenemos 50% de cultivo de uva, es el 50% para hortalizos. ¿Por qué le digo eso? Porque la uva necesita agua, mira, la temporada, a partir del mes de julio, agosto, septiembre, diciembre, a partir, termina la cosecha, entre febrero y marzo, ¿qué hacemos con el agua? Vamos a seguir echándole al cultivo, porque la planta necesita descansar, entonces por eso tenemos una reserva de área de cultivo, para dedicar esa agua, Y si queríamos cultivar papa, lezuba, nada,ones, que tú, y todo lo que uno hubiera. Ahí, a ti, a ti, a ti, a ti. Ya tenemos aquí calculado, ya sabemos lo tomaría, pero cómo debe decir el papo. ¿Con respecto al apoyo de las autoridades, de trabajo de proyectos? Bueno, ahora ya con que el nuevo alcalde le ha puesto muchas ganas, sobre todo cuando hay una buena conversación, un buen diálogo respecto al tema del cultivo de la UAM, nos estamos reuniendo para coordinar, principalmente ha sido una motivación de esas conversaciones, que nos organizamos un festival de la UAM y el vino, ¿para qué? Para nosotros, todos los agricultores o algunos agricultores que hacen cultivo de la UAM, se alinean, inscriban a nuestra asociación, por lo tanto, seguir impulsando que esta actividad de la agricultura no desaparezca los individuos. ¡Gracias! La vicegobernadora Liliana Velasco Cornejo señaló que no recibe información de las gerencias u oficinas del gobierno regional de Tacna, pese a las solicitudes que realiza en reiteradas ocasiones. Mira, la verdad, desconozco esa parte que me estás denunciando sobre el asesoramiento, ¿no? Sería una irresponsabilidad de mi parte de tener alguna opinión de manera muy ligera. Y en relación a su perfil, es a lo que te estás refiriendo en tu primera parte de la pregunta, pues yo creo que Recursos Humanos va a poder dar la respuesta correcta y acércala. ¿Usted la conoce? ¿Puedo conversar con ella? ¿Tiene un contacto con ella? ¿Algo a peso? ¿Usted es esa información? De verdad que no la conoce. Ahora, ayer también se conoció que ha sido retirado el director de salud. Yo sé que es donde está el gobernador. Creo que le merece a usted alguna opinión, no sé, respecto a ese tema y también ha habido cambio con la diferencia de supervisión. Yo creo que todo ello ya el gobernador lo tiene muy bien estudiado, creo que es, y la palabra adecuada. Él tiene que medir, él tiene que ver lo mejor para Tacna, ¿no? Con esto no quiero decir que ellos no sean lo mejor. No quiero decir que él tiene que ver qué tenemos que avanzar, quiénes tienen las condiciones para poder continuar con este trabajo. Voy a ser muy transparente y muy sincera. Yo no tengo informes de ningún género. Y tampoco tengo conocimiento, más que de lo que ustedes en algún momento en la prensa se transmite, para yo poder dar una opinión más certera, ¿no? Entonces sería, reitero, una irresponsabilidad de mi parte dar una opinión de la cual no tengo conocimiento, porque no cuento con los informes. Cuando los requiero, no cuento con ellos. ¿Usted ha solicitado informes? Sí, algunas gerencias y no son remitidos oportunamente. ¿Ahora como vicegobernadora? Ahora como vicegobernadora. ¿Qué es lo que usted más o menos está buscando? No sé, usted tiene una consulta. Es que mira, ustedes me preguntan ahora, ¿y qué respuesta les puedo dar? No, solamente la verdad, de que no, cuando yo requiero alguna información en gerencias, no las... ¿Alguna gerencia en especial usted solicitó? Bueno, la última vez estuve a cargo de la gobernación, el día viernes, y pedí al COA, al señor Chocano, que me envíe por la alerta, que se ve el día jueves de la noche. Y le pedí una información para poder estar al tanto de las circunstancias, ¿no? Ya que se venía un fin de semana. Y no, no, lamentablemente, pues no emitió un incantel. Además, reconoció sentirse relegada en esta gestión, por lo que prefirió no opinar sobre los cambios que se han dispuesto en diferentes áreas del gobierno regional de Tacna. ¿Siente usted que de alguna manera relega? Sí, sí, siento, siento de que estoy al margen, ¿no?, de las actividades. Y, bueno, eso no ayuda. Yo creo que ahora es un momento de centrarnos y considero que es importante que tengamos en cuenta el rol que cada uno y las funciones de cada uno desempeñan. Asimismo, agregó que no mantiene comunicación con el gobernador Luis Torres Robledo desde agosto del año pasado, pese a que tiene toda la predisposición para el diálogo. Todavía no se da, todavía no se da esa oportunidad. ¿Y por qué no se buscará ese acercamiento, porque usted ha entrado juntos? Mira, si yo tuviera la respuesta, te la daría. Porque yo tengo toda la predisposición y la apertura para que esto se pueda dar. En todo caso, ¿alguna recomendación, no sé, algo de cómo ve la gestión actualmente usted? Bueno, o sea, buscar el diálogo, buscar el consenso para que podamos seguir adelante, ¿no? Es muy más importante. Entre otras noticias, en conferencia para la prensa, el gerente de la entidad prestadora de servicios indicó que se renovarán las redes de agua en varias juntas vecinales del sector. La empresa prestadora de servicios de señalamiento, EPS, Tangna, vino a terco conferencia para la prensa, las acciones realizadas, las antiguas de Día Mundial del Agua, esta mañana. Hay que presentar también la adquisición de estas motos, 12 años más o menos que tenemos las mismas camionetas que la gente circula por Tacna, 12 años que no hay renovaciones, va a ser prácticamente un reemplazo y con el mismo personal. Bien, respecto a la Corte de Educación Sanitaria, ha consultado a Questalicero Chávez Orrinola, que es el gerente de Ingeniería, que le voy a hacer la palabra para ver si está considerado o no está considerado dentro de lo que significa la ejecución de obras en la educación sanitaria. Muy importante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, en la ejecución de proyectos que tenemos ahora en las fundas regionales, en la Flores, en la funda regional Mille, en la Nique y Ramón Castilla, tenemos una respuesta asignada para educación sanitaria. Como acaba de decir la señora que nos ha precedido, es muy importante educar y no solamente educar, sino recordar que el uso del agua por parte de los usuarios es muy importante. Si de 10 personas logramos que 3 empiecen a trabajar en su casa, estamos haciendo loco. Y seguiremos trabajando en educación sanitaria, no solamente en el área de obra, hemos coordinado con imagen institucional para ampliar un poquito como ingeniería, respaldar la educación sanitaria en los colegios, instituciones educativas, etc. Tenemos un plan interesante, lo hemos comentado con el ingeniero Peñalanda, y el ingeniero Peñalanda con mucha disposición está apoyando esto. Y tengan la certeza que en estas juntas regionales vamos a vernos con mucha regularidad por este tema de la región sanitaria. Muchas gracias. Sí, estimado amigo, fíjese, estas camionetas que ya están saliendo y que ya han hecho un trabajo muy cotidiano, diario, no trabajan a su verdadera capacidad. Trabajan un 50% en medio de lo más importante, se malocan. Y no lo podemos usar mientras no se haga la reparación del caso. Es decir, que no están cumpliendo su objetivo porque no están llevándose al 100% de su trabajo. Y ese es un percance muy grave para el Peñalanda. En cambio, con estas nuevas camionetas, de seguro que vamos a poder cobertura mayor acción y vamos a poder atender mejor a la población. Y de esa manera estamos, yo no puedo decir ampliando, sino que vamos a mejorar la capacidad de poder atender oportunamente a la población. En medio de que hay una llamada, ¿qué pasó? ¿Por qué no llega la camioneta? Se llama Dorota. Pasó una hora, dos horas, tres horas, y a veces hasta el siguiente, y estamos en ese problema. Pero ahora con estas camionetas ya no va a haber ninguna excusa. Ya vamos a llegar al punto rápidamente y vamos a hacer las intervenciones que se tengan que hacer en el plazo correcto. Evidentemente podemos hacer todavía alguna reparación a las camionetas antiguas, pero eso como ya lo ha advertido la persona que antes se hiró, involucra más personal. Y más personal en estos momentos, ahorita EPS, estamos saliendo de una situación compleja económicamente. Que todavía no lo vamos a ver, pero para mí, en lo fundamental, vamos a cumplir el objetivo de que diariamente podamos atender con mayor eficiencia a la población. Yo soy Peñaranda, presidente de la EPS, ingeniero de las diferentes gerencias, presidente de la Junta de Regionales y trabajadores, periodistas. La verdad que la Junta de Regionales y Cisarra en representación, vengo, porque soy el presidente. Quiero agradecer primeramente a Dios y también a la empresa prestadora de servicios que se ha hecho en realidad un anhelo de la población, puesto que tenemos, teníamos nuestras tuberías, tanto de agua y desagüe, hechas de cemento y las otras de las de albestos. Ahora ya tenemos Moderna, con tubos de PVC, de buena calidad, y en parte también la Junta de Directiva ha estado inspeccionando y supervisando el trabajo, porque también como pobladores no tenemos que dejar bien, porque esto tiene que durar mucho tiempo. Y la verdad que sí, el trabajo se ha hecho muy bien, y el agradecimiento y la felicidad de la Junta de Regionales y toda su población. Y como el ingeniero Peñaranda dijo que también nosotros no debemos de dejar de apoyar a las demás juntas regionales, por eso que también he invitado acá al presidente de la Junta de Regionales, los cipreses, que también ya su proyecto va a empezar el próximo año 26, el año 26, y tenemos el otro, también otra funda de vecindad que es Progreso, que es grande. Y de esta manera llegamos al final del resumen semanal, quien nos acompañó en la conducción, su amiga Luz Clarita Rojas, nos despedimos hasta una próxima edición. ¡Gracias!